El simulacro programado por el Consejo Nacional Electoral se cumplió en el Estado Mérida para los venideros comicios de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Liceo Bolivariano Alberto Carnevale, ubicado en el sector Santa Ana Norte del municipio Libertador, el primer mandatario, Alexis Ramírez, detalló sobre los centros de votaciones activados para el simulacro. En el caso del Estado Mérida, son 28 centros que ha dispuesto el CNE y la participación realmente ha sido masiva. El pueblo quiere paz, el pueblo quiere concordia, tranquilidad, sosiego. No quiere que se le estén violentando los derechos de libre tránsito. No quieren que la oposición terrorista siga en esa onda violenta, quemando instituciones maternales, hospitales, autobuses, transportes públicos. No, lo que quiere es paz y por eso la constituyente. El pueblo venezolano este 30 de julio ejercerá su derecho al voto para las elecciones de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente. El proceso es muy sencillo, realmente son dos votos, en el caso del voto territorial y el voto sectorial. Ahí aparece si es trabajador, campesino, pescador, todo lo que establece allí, empresario y también de sus sectores. De manera puede que la votación es muy rápida, muy sencilla. El primer mandatario, Alexis Ramírez, destacó en el simulacro que este es el presagio de lo que ocurrirá el próximo 30 de julio cuando se realicen las elecciones donde la patria obtendrá una gran victoria. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Mérida, Agusmir Guarache.